Ayer mandé tus fotos y tus cartas pal carajo Traté de hacer pedazos eso que tu amor me trajo A no pronunciar tu nombre ya se acostumbró mi boca Tu recuerdo se acabó junto con mi última copa y el licor No puede ahogar tu imagen en mi mente Por emborracharme hasta en mi palma puedo verte Y vete que no daré el perdón a tus razones Sabes que tus reacciones no tienen explicaciones Cuando te largues ya no volveré a mirarte Cuando cruces la puerta tu serás junto y aparte Me diste una ilusión desde el momento en que te vi De todo corazón maldigo el día en que te conocí Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte Porque no hay manera de que pueda perdonarte Ahórrate el rechazo y no me pidas un beso Por favor no llores que ya es tarde para eso Mi único sueño hoy es no volver a verte nunca Y digas lo que digas no aceptaré tus disculpas De no haberlo entendido hoy en día me reclamo Porque siempre percibí la falsedad de tus te amo Porque no se entrega todo en el amor Tu me enseñaste que amar no es de tontos Lo tonto es enamorarse Lo que era libre es mejor dejar que vuele Si hoy te detesto explícame por qué me duele Hazme de piedra con gritos a Dios le pido Porque en corazón de piedra no entran flechas de cupido Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte Porque no hay manera de que pueda perdonarte Sin ti hay un dolor que me persigue Sin ti, recuerdos dentro de mi vida Sin ti, que del pasado que se escribe Pero también sin ti, la vida sigue Definitivamente no eres tú a quien debo amar Buscaré un sendero diferente para andar Lo siento, el cuento tú lo terminaste Y no tiene garantía este juguete que utilizaste Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tú puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte Porque no hay manera de que pueda perdonarte So, ya no hay manera de volver a acariciarte Pues no hay manera de volver a acariciarte So you're gone and I'm haunted And I bet you justify So I make it that easy To walk right in and out of my life